¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pringado! Tú también estás durmiendo raro Con razón se ve todo oscuro, tío Claro ¿Y por qué? Ahora Pues habrá que cambiar las camas de lugar, tío No sé por qué Bueno, pues como sabéis, chavales Estamos con Tommy En el 26 En el capullo Y nada, vamos ¡A 3 euros! ¡A 3 euros! Este capítulo se va a tratar de De allá investigar Debajo del tapón De la botella La zona esa, sí De la botella Espérate, Tommy Porque voy a dejar aquí manzana Historia porque Me estoy viendo muerto Tú deja, tú deja, tú deja Yo estoy iluminando ya Me estoy viendo muerto Y me estoy viendo que me van a quitar Todo esto que he conseguido Vale, la tierra dejo Y para bajar es complicado, eh Esto lo dejo, lo dejo No, la caja no lo dejo Bueno, sí Para bajar va a ser complicado, eh Esto Y dejo el pollo El arco lo dejo De verdad Ocho Vale, lo que sí me voy a hacer El pico, espada Bueno, yo creo que con lo que estoy Con lo que tengo Suficiente Suficiente, Tommy ¿Ya tú estás buceando, tío? Aquí hay otro spawn, eh Oh, spawn de arqueros Spawn de arqueros Taki Spawn de arqueros Spawn de arqueros Tenemos otro Tenemos otro ¡Sí! ¡Oro! ¡Sí! ¡Sí! Spawn de arqueros, tío Spawn de arqueros ¡Pon la antorcha! ¡Pon la antorcha! ¡Pon la antorcha! Aquí no hay kilpe No hay kilpe No hay kilpe Ya está en todo el iluminato ¡Oh, el spawn de arqueros! ¡Oye! Y supongo que por aquí Para allá Otro baúl, tío ¡Lol! Otro baúl ¡Venga, otro! ¡Ostia! Manzana, manzana Manzana, semillas Hueso, antorcha Pedernal Vale Bien, bien, bien Guay Y... Llegate el cofre Me lo llevo, me lo llevo todo Y esto pues ya me encargaré yo de hacer No sé si nos dará para hacerla Pero bueno Ya intentaremos hacer una pequeña trampa de mob Sí, sí, sí Ahí están atrapados, cabrones Ahí Atrapados Aunque salen menos de estos Y aquí supongo que tiene que haber más cacho Vale, escúchame, Tommy He visto un bloque de oro yo por ahí ¡Hostia, hostia, la alquiarqui! Con el bug El bug El bug Aprovecha el bug ¿Aprovecha el bug? ¿Qué? ¿Aprovecha el bug? Las setas Encontro las setas, tío ¿Sí? ¿Sí? No me jodas, tío Que he encontrado los setitas Sí Pero... ¿Dónde vas? Corrompiendo por ahí, tío Da igual, da igual Yo rompo por todos lados Tú, vente por aquí ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Dice ¡Me ayudita! ¡Qué puta, hijo! ¿Qué yo me agarré a poner a un arquero? Que me mata ¿Dónde, coño? ¿Dónde va a estar arquero, tío? Por ahí, escondido estaría ¡Uff! La madre que lo parió, tío Vente para aquí, anda Inhortado Vente, hombre Voy a alimentarme Mira, hay madero aquí, ya Madre que lo parió el arquero, cabrón, tío ¿Me ha fichado? Eh Z, Z, Z Vale, si te quitas del medio de aquí No pasa nada Yo lo rompo Vale Fuera asia Se me ha roto la asia, tío No salí de ahí ni uno, eh Vale Hay obsidiana Yo quiero decir Que está cubierta de obsidiana, tío Mira si tiene alguna puerta o algo Madre mía Dame, déjame romper, déjame romper Uff Hay obsidiana La culo de tu hermana Bien, Darty, bien Vale, aquí A ver, que tengamos dos bloques de altura, pasamos, tío Mierda Vale, si rompes los bloques que hay que subir, Darty Mala, mala, eh Vale, creo A ver A ver Vale, no tengo, no tengo antorchas, tío Vale, quítate, anda Quítate de ahí, venga ¿Qué? ¿Antorchas qué? Todas las antorchas que tenía yo, tío A ver, tío No tengo carbón aquí No hay carbón Joder, Tommy, tío No te has tenido antorchas Le quitamos una Voy a poner una pala, tío Espérate, voy a mirar otra vez Voy a mirar otra vez Se ve otra vez el bug Sí, está ahí Hay zeta Hay agua A ver que yo mire, déjame ¡Ah, aprovecho el bug! Quítate de ahí Quita, quita A ver Es que si le ponen la antorcha A ver si le ponen la antorcha Lo he visto, tío Vale, yo rompo esta antorcha, ¿vale? Ya tengo una antorcha, Tommy No, deja ahí No, voy a romper la antorcha ¡Eh, eh! Aquella de arriba, aquella de arriba Dale tú ahora Yo me enfrenté a uno Y ahora te enfrentas tú Vale, ya tengo antorcha, Tommy Yo no me pongo a chiar con una herenaza Tengo dos antorchas, Tommy Dos antorchas Pero ¿por qué quitan las que he puesto yo por ahí? Porque no hacen falta, no hacen falta Sí, hacen falta, sí Mira cómo está aquella esquina de oscura Más oscura que el coño de alguna No hace falta, Tommy No hace falta luego ¡Eh, que me matan los bichos! ¡Tommy! Salgo la duda Te he pegado, pincho Te pincho con la flecha en el culo Tommy No hace falta La antorcha es buena para romper arena Sí, claro Y una flecha también ¡Mierda, Tommy! ¿Qué? ¡Hostia, que hemos subido arriba, tío! Sí, hemos subido arriba Subir para abajo no se puede ¡Loo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué jocoso está el Darkie! Mira, aquí más obsidiana Para el culo tu hermana Es que sí que también lo que hemos hecho aquí, tío Bueno, aprovecho y quito el bloque de oro este No me fiero quitarlo Porque se puede venir el agua para acá, ¿no? Eh, sí Pero esto se arregla haciendo esto, mira No, ya, ya No sé que se arregla, pero... De momento Mira, ¿ves? Ya no se viene Vale Pica Me voy a partir el pico con... Con el hueso, tío Me voy a... Me voy a por cosas Materiales, ahora vengo Trata antorcha Y no tarde ¡Po tu culo en la antorcha! Y no tarde No, no soy como tú No tardes, Tommy No, no soy como tú Y trate un hacha también Y dale con el hacha Que este tipo tiene madera a base de puño No es lo tuyo, pues ala Venga, ahora le voy a partir con semillas Coño, yo... Todo estoy Venga, tenemos que llegar a la Z Z, 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 Z Que es un... Otro de esto Otro recto de eso Sí Otra pala Venga Venga Vaya por Dios, tío Esto es largo, ¿eh? ¿O qué? Sí, sí Largo, largo La pala Y... Antorcha Troncha Troncha Eh... Hacha, hacha Hacha, Tommy Voy Baja la raja Vale, ahora con manzana Vamos a hacer más carbón Pimbas de carbón ¡No! Dios Qué tonto soy, tío No me acuerdo nunca de bajar por mi... Por mi cascadita ¡Joder! Cascadita Has dicho cascadita, tío ¿Qué te has hecho, Tommy? Eh... Toma... La chanda Dame 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 la chanda Que no vea ¿De qué me la he hecho, de piedra? Creo que no tiene entrada esto, eh Que tenemos contra diamantes Para picarlo Eh, ¿de qué me la he hecho, de piedra, Tommy? La chanda Sí ¿Qué te lo que haces? Anda, pon una antorchita, hijo Ven para acá Estoy poniendo Pero pon aquí en el pasillo este, tío Bueno, de momento... De momento todavía veo algo Estoy buscando el techo de... De esto Vale Pero, Darky, yo no buscaría entrada Yo creo que no tiene entrada, eh Y no sigas picando porque el tapón te cae para afuera ya, eh ¿A qué pica para arriba entonces o qué? No, no, no Yo creo que no tiene entrada Que esto Lo que hay que hacer es picar la obsidiana ¿Para entrar en las zetas, tío? Sí, yo creo que sí Noooool ¿Ves? Que está todo de... Obsidiana Noooool Esto lo taparía un poco más, tío Que no... Que esto es el tapón, tío Y el tapón no debería picarse En verdad O sea, que lo taparía aquí Cerraría aquí, Darky Ya hemos cogido madera, aunque sea Entonces tenemos que picar esto con diamante, ¿no, tío? Claro No tenemos diamante No Bueno, coge el diamante... El oro ese Y vamos a seguir por ahí Ahí que encontramos ¡Eh! Esqueleto Esqueleto, esqueleto, esqueleto Se me mata, Darky ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, joder, puta, tío Tomas por culo Eh... ¿Tienes comida? Vale ¿Qué te ha pasado? ¿Un esqueleto? ¡Mierda! Pero esqueleto está chetado, tío ¿Estás chetado? ¿Estás chetado? Tomi, estás... Hostia, que se está chetado el esqueleto Yo no sé de dónde ha salido Porque... Mira que lo tengo... ¡Pues puta, tío! Que tiene armadura Y tiene... De todo, tío La tomas por culo Y encima me lleva la armadura ¡Ja, ja, ja! ¡Motico de oro! ¡Ah, tío! ¿Eh? ¿Pero por qué me robas mis cosas? Perdón, perdón, perdón ¿Y dónde ha aparecido ese? Claro, porque Darky tiene que quitar las antorchas que pongo yo Y aparecen ahí Sí, claro Toma, anda ¿Qué te ha quitado? Toma tu pico Toma tu pala Toma tu espada Toma tu asha Y ya está Eh, antorcha ¿Qué es la antorcha? Me las quedo yo Dame la mitad, al menos No, tío, ¿por qué? Toma Un bracito, anda ¡Oh! Voy a darle en mejor uso Sí, claro Apullo Me... 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 Me pongo yo aquí Antorcha, piñón Eh, picamos por aquí, ¿no, Tomi? Vamos a picar por aquí Bueno, escúchame Vamos a aprovechar entonces Ya que tenemos que hacer la trampa de las cacharras estas Vamos a picar por aquí Y ya hacemos... No, no pique desvenenchuladamente porque necesitaremos una zona que luego tengo que encarregarla Claro Por eso mismo te digo, Toma Que aquí estamos en la zona De una manera Me la voy a echar para allá, pero... Bueno A ver Vamos a ir quitando la parte de atrás del respawn, ¿no? Espérate, 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 espérate Dos Dos para un lado Dos Tres A ver, aquí un momento, quita Que haga la... Es que tenemos... Tenemos que coger roca Y tenemos que coger muchas cosas Tres Vale Aquí tiro, vamos a poder Ya, ya Pues ya me voy haciendo yo esto de mientras Si quieres Y vete tú buscándote... La vida, ¿no? ¿No me busco la vida por ahí? Sí, claro Vale, me parece muy bien Lo que pasa es que con todo el agua que hay por ahí y todo eso Hace veinticinco bloques para arriba me va a costar un montón A ver Vale, estoy pasando ahí enemigos ¿Ves? Ya con... Aquí me ha salido agua ya Vale Oh, mierda, mira, mira, mira La liaparda, la liaparda ¿Qué has hecho? Parda, la liaparda, la liaparda ¿Qué hiciste, Tommy? Pues que... Se me han quitado las antorchas de... Vale, Tommy, aquí hay fiesta, fiesta ¿Dónde? ¡Has encontrado un baúl! ¿Otro? Sí Y tiene cubo de agua y todo Tommy Y una manzana dorada Tommy, muero Ah, a mi lado, tío Te escucho aquí, a mi lado, tío Tommy, 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 Tommy Voy Hostia, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Pero hace falta iluminarlo, Tommy Voy Vale, me voy, me voy, me voy Me piro, me las piro Me las piro Me las piro de aquí, chaval Uff Allá abajo hace falta poner antorcha Porque hay un montón de esqueletos, arañas y de todo Tengo un cubo Tengo Tengo, tengo, tengo Que tenga un cubo Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Lingote de oro, de hierro, manzana dorada también Había una hecha ahí Mira, la araña flota en el agua Venga, ya tengo otro hilo ¿Dónde estás, Tommy? Ahí, ahí, ahí Estoy iluminando ya Eso, voy iluminando, voy iluminando Vale, aquí hay creepers y zombies, tío Pero hay agua, ¿verdad? O sea, en el agua no hace nada Eso es lo que yo Eso es lo que yo Ah, ya Ya Hay fiesta, esto había que iluminarlo Esto lo que haría dar que yo sería Cuidado, te caes una araña encima ¡Mierda! ¡Oh! Tonto que eres, tonto que eres Pero, ¿qué hago, Tommy? Si tiene el agua ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué quieres que haga? Irte Sí, lo he intentado ¿He podido? No No Ahora he cojo las cosas, anda No te preocupes que ya voy yo para allá Ya lo tengo todo ¡Ay, Darkito! Claro, si me han hecho la 13-14, tío ¿Me han hecho la 13-14? Sí Ah, todo de arriba, anda Cuidado, quita, vete, 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 vete ¡No puedo irme! ¡Hostia, tío! El puro agua, tío De mierda ¡Hostia, el agua, tío! ¡Joder! No tengo, no tengo Nada más que tengo los muñones para pegar, ¿eh? ¡Mierda, esqueleto! ¡Y el creepy aquí también! ¡Uy, el creepy, hijo de puta! Ven, se ha cargado el esqueleto Menos más O vale Me mata el Argy, me mata ¡Eh! ¡No! ¿Qué? ¿Dónde han aparecido esos? ¿Y ahora qué? ¿Quién es el tonto ahora? Tú ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! Tommy, Tommy Vente rápido Vente rápido Porque tengo unos esqueletos echándome ¡Has venido por la palda, tío! Le voy a pegar con un hueso Vale, esqueleto ¡Ven para acá, ven! Esqueleto, ven Pero ¿dónde estábamos, tío? Es que no me encuentro ¿Dónde estábamos? Tírate por el tapón En el agua Sí, me he tirado por allí Pero me he caído a otro lado Y que no, no, no No encuentro el sitio ese ¿Sabes? ¡Está ya! Creeper ¡De mierda! ¡Está ya, cabrón! ¡Está ya! ¡Mata al esqueleto! ¡No está, no está, no está! ¡No está bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Buena ahí, Creeper! ¡Buena ahí! Ahí, matando a esqueleto Hay que conseguir Que los esqueletos maten a Creeper, ¿eh? Para conseguir los discos también Que esqueletos maten a Creeper ¿Qué? Eh, Tommy, ¿dónde has muerto tú, tío? Ah, vale, vale, vale Ya lo veo, ya lo veo Pero no puedo llegar ahora, tío No sé dónde estoy No sé dónde estaba ¡Mierda, mierda, mierda, Tommy! ¡Uah! Hostia, ¿dónde están las espadas, tío? Mira, así más rápido voy ¡Ea! Vale, está, está Hay aquí un esqueletoide Yo he muerto aquí, yo he muerto allí Sí, sí, ya he cogido las cosas Ya he cogido las cosas Hay un esqueletoide Ponlo entorchado aquí ¡Corre, corre! ¡Mierda! He puesto un bloque ¡Otro baúl! Vale, deja, deja No, ¿baúl dónde? Esto, esto Ah, no, es un bloque, tío Parecía un baúl ¿Qué está, capullo? Tío, que me parecía Ponlo por aquí, ven Venga, va Pon un bloque Corre Ahí, en esa esquina En esa esquina ¿Qué esquina, tío? En esta, en esta En esta esquina Ya la ha puesto Ya la ha puesto Ya la ha puesto Venga, sube y ilumina Va, corre ¿Ilumino? Sí, sí, sí Mira Aquí un zombie Hola, zombie ¿Por qué no le pego al zombie? Carbón, carbón No puedo pegar, zombie Vale, dame una espada al menos Toma Toma, 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 toma Ahí va Venga Coño, hay un zombie abajo Hostia Sí Pero no le puedo pegar No, no le puedo pegar No, no, tío No puedo pegarle Darkie, Darkie Te pega Tomi, Tomi No puedo pegarle No puedo hacerle nada Qué brincao En serio, tío No puedo hacerle nada Ni de boca a boca Ni nada, tío No, no, no Que no le podía pegar En serio Vaya tela, vaya tela Vaya tela Tío, que no le podía hacer nada Tío, o estás O estás en todo se alumbrado Muy poco O yo qué coño Mira, mira, mira Le estoy pegando Y no hace nada No No, no No le puedo hacer nada Espérate, hombre Espérate Espérate que le voy a pegar Con un hueso Que seguro que el hueso lo hace No sé si es que yo estoy bugueado O algo Pero no le puedo pegar Ya le estoy dando yo ¿La puedo pegar? Sí Pues yo no Mira Mira, mira de aquí No le pegues ¿Lo ves? Estoy bugueado, tío Espérate, hombre Le estoy dando con un hueso ¿Dónde está mi espada? No tengo espada Que la he dado, tío Ahí la tienes ¡Mierda, mierda! Venga, me he caído al hoyo, tío Me he caído al hoyo, tío Menudo pringao Me he caído sin querer, tío Voy a tenerla Voy a tenerla Voy a tenerla Que no puedo matarlo, tío Es que no puedo matarlo yo Lo tienes que matarlo Porque si no Pues te pate a mí Y te lo doy yo a cosas a ti Y tú lo matas, tío Porque no puedo Hijo de puta Hijo de puta, tío Va a quedar las cosas aquí El zombie El zombie mortal, tío En serio, eh El zombie mortal, tío El zombie mortal, toma Yo no puedo Venga, tápaga Que le estoy dando con los puños mismo Venga, muerto Y no podía, no, voy a matarlo, tío Venga, me ha dejado ahí tu carne Pues la carne la cojo Venga, aquí, aquí Si aquí hay una salida hecha ya A ver, voy a coger oro Venga, roca por un tubo, tío Aquí tenemos roca Y tú has puesto un bloque Una antorza encima de esto de hierro, tío No, ya lo sé Pero que no había otro sitio donde iluminar Eh, picos lo traíste, ¿verdad? Tienes el mío, ¿no? Sí, lo tengo yo todo Vale, pues tríncate Hay otro cofre Hay un cofre aquí debajo del agua, eh ¿Sí? Sí Espérate a ver si me deja de coger del pie el agua ¿Sabes? Me deja moverme Pero eso está vacío, eh Es que yo he cogido Ah, es el que yo cogí antes Que nada más que me dio tiempo de cogerlo Pero no me dio tiempo de romper el baú Y llevármelo ¿Sabes lo que te digo? No Sí, sí, sí Me dio tiempo de cogerlo, pero O sea, de coger las cosas Aquí otro de oro ¿Y qué más? Ya está, no hay más nada Carbón Vale, eh Vale Aquí hay un montón de roca Que nos hace falta Tú no decís que necesitabas roca Hazte un pasillo por aquí, Tommy Bueno, lo hago yo porque es tierra Sí, yo lo tengo pala, a ver Ah, bueno, pala tengo yo Ah, mira Tampoco Si había una pala Pues la pala se tiene que quedar por ahí, eh No, la pala se habrá roto ¿Tú tienes la manzana de oro y todo? ¿Y el lingote de hierro? Sí Vale Dios, qué ancho es esto, ¿no, tío? ¿Qué ancho de qué? Eh, ¿qué hay ahí, tío? ¿Qué está tan duro? Roca Vale ¿Qué hay ahí que está tan duro? ¿Cuánto llevamos de aquí? Eh, 20 minutos Más o menos Sí, ya vamos a acabar Voy a terminar de romper esto Para hacer... ¡Eh! ¡Agua! Mierda Vale Ahí le dejo el agua encerrada Con la puta Venga, vamos a irnos para arriba Voy a coger el hierro este Voy a poner antorcha aquí Bueno, tenemos que venir para acá con pico y coger todas las rocas estas, ¿eh? Vale Quita el antorcha y coge ese hierro, tío Sí, sí, es lo que voy a hacer Ahora mismo Lo voy a hacer ahora mismo Con agua, tío Con agua es criminal Ya hemos construido una manzana de oro Otro reto Hazla, bueno Hazla o crafteala, ¿no? Bueno, pero si la hemos encontrado Todo esto me parece que es arcilla, ¿eh? Vale Vale, lo estoy subiendo ya, ¿eh? Y pagamos para arriba y dejamos todo ¡Uf! Vale, a lo justo, tío No he quedado siendo cien o no a lo justo, ¿eh? Estoy escuchando zombies, pero no tengo ni pute de dónde están, tío Pues no lo sé Ya lo investigaremos Vale, carne de... ¡Ya lo investigaremos! Esto Meto... Tierra Ya meto todo, tío Tengo aquí un cofre Y ya metes aquí en el cofre Cosas como la manzana de oro Me quedo solo con la espada, me quedo ¿Meteis la manzana de oro? Pues ordena... Ordena todo el tema Que nos vamos, Macareno Hola, tu cuerpo, alegría, Macareno Pues nada, chavales Otro capítulo de los míos De los que estáis ya acostumbrados de mi... De mi fallo Mira qué zapatito Mira los zapatitos del Tommy Mira qué zapatito Mira qué zapatito Está suelo, ¿eh? Hay que el payo con los zapaticos Y bueno, yo creo que este capítulo La verdad que ha estado bastante bien Porque hemos encontrado la Z Hemos encontrado manzana de oro Me encontraba U Hemos encontrado otro sitio Donde hay roca, carbón, oro Oro, hierro Auxiliana En fin Que más o menos, poquito a poco Ya vamos haciendo los retos Y nada Y tío Nos vemos en el próximo capítulo Ya en el canal de Tommy Venga, un saludo Chao 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 Gracias.